B, A, A, sí, 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 sí. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estáis? A todos y todas, bienvenidos a un nuevo directo de 28 de marzo. Hoy me he puesto el pijama, o sea, no quiero ponerme ningún tipo de camiseta. Hoy estoy con el pijama total del pijama. Estoy hasta los huevos de que este puto cable de los cojones se enzarce, porque no hay manera de desenzarzarlo, me cago en la puta. Bueno, ¿qué tal estáis, chicos? Espero que vaya todo bien. Espero que hayáis pasado un buen Jueves Santo. Aquí en España es un día bastante festivo. Mucha gente, los que tienen suerte, hoy tienen día libre, mañana también. La gran mayoría se ha ido de puente. De hecho, habréis notado que ha habido muchas salidas en España. Todo el mundo en el AVE, en el autobús y tal. Y yo, la verdad, que me he quedado en mi puta casa. Hay muchos que han aprovechado para irse por ahí de finde, porque en teoría creo que es festivo, jueves, viernes y lunes. Esto siempre es el que tiene suerte, porque luego hay gente que trabaja. Yo, de hecho, hoy he ido al Condis y estaba abierto. O sea, alguien está trabajando. Entonces, pues nada, es un día raro. Es un jueves como si fuera domingo, por así decirlo. Estamos aquí en Semana Santa. Y nada, yo, la verdad, en mi puta casa. La verdad que tengo ganas de quedarme en casa. Tengo el cuerpo medio raro. No estoy malo, pero me noto como que tengo frío. No sé qué me ha pasado. Creo que es de ir a jugar a baloncesto, ir a pasear por aquí por la mañana. Voy en pantalón corto y en manga corta pensando que estamos en verano y todavía no estamos en verano, es lo que hay. Así que nada, chavales, me he quedado en mi puta casa. Sabéis que este finde es un finde muy importante. La verdad que tengo ganas ya de que llegue el sábado y el domingo, sobre todo el domingo. Así que, bueno, a ver qué tal nos va. Ailek, sábado, domingo, lunes y martes. Sábado, domingo, lunes y martes. Así que, bueno, supongo que alguna de esas noches le meteré algún día algún directito corto, aunque sea yo que sé. Jugando al Plantas contra Zombies 2 o jugando al LoL o alguna mierda. Porque si no, va a haber muchísima, muchísima leg. Porcinos también juega, correcto, el domingo contra Kuni. De hecho, es una putísima final para nosotros. Así que, en fin, tengamos un poquito de calma antes de la guerra del finde. Que si no, ya sabéis que luego se vienen los gritos en HD. Así que nada, esta noche, ¿vale? Nos hemos juntado muchos para echar un Among Us, ¿vale? Queríamos echar un Monopoly y ese Monopoly ha acabado en un Among Us recordando los viejos tiempos. No lo tengo ni instalado, ¿vale? Sabéis que fue un juego que aquí pegó muy duro en 2020, que desde hace ya muchos años no jugamos. De hecho, es que no lo tengo ni instalado. De hecho, si cuesta pasta, no lo tengo. ¿O cómo? No, sí que lo tengo que tener, ¿no? Comprado si lo tengo, claro. Ah, claro. Comprado si lo tengo, claro. Obviamente, es mi cuenta de Steam. No, instalado no lo tengo. Tócate los huevos. Y nada, nos hemos juntado unos cuantos. Ya veréis quiénes son. No quiero decir nada. Pero bueno, a ver qué tal. A ver qué tal. ¿Qué es Among Us? Pregunta uno. Hostia, Yayo, tío. El Among Us es un juego que en Twitch lo petó muy duro en 2020. No te puedo decir mucho más. Tripulación, asesinatos y generalmente, pues, amigos, creadores de contenido o conocidos asesinándose. La verdad. Está bien. La verdad que a mí probablemente es el juego que más me ha gustado que he hecho en Twitch nunca. Sé que hay algunos haters por ahí que prefieren eso, ¿no? El Final Fantasy XV, el Elden Ring y tal. No son comparables, obviamente, los juegos. Pero para mi estilo de juego y para lo que marcó en mi vida, el Among Us fue la hostia. O sea, a mí el Among Us fue brutal. A mí me cambió la vida totalmente. Y es que aparte, de manera totalmente genuina, me lo pasé de puta madre. O sea, a mí me encantaba. Más es un juego en el que más o menos me podía defender y me notaba que era buenillo. Nos montábamos nuestras películas, nuestras historias y le guardo un gran cariño de toda la gente con la que ya no streameamos tanto de aquella época, que cada uno, pues, ha tomado su vida y ha tomado su camino y le guardo un gran cariño, macho. Aparte de que, evidentemente, aquellas noches de COVID nos juntábamos aquí, cada streaming, 120.000 personas, como el que no quería la cosa, yo vestido de detective. O sea, son grandes recuerdos. Obviamente, el Among Us ya a nadie le apetece jugar cada día después de tantos años, pero, hombre, un día de recuerdos sí que viene bien. De hecho, ya os digo, o sea, yo tenía pensado hacer un Monopoly, pero al final, pues, acaba un poquito siendo esto, ¿no? Víctor, muchas gracias por esa sub. También hay su Ruco. Veo también por aquí a Sebas. Hola, Ibai, mi sub siempre para ti, aunque el Loli y la Kingsley me da pereza. Bueno, Sebas, pues, intentaré entre semana compensarte un poco, porque es verdad que de Loli y de Kingsley el fin de… está un poco petao, pero entre semana siempre hay hueco para todo. Muchas gracias, Sebas, por esa suscripción. Veo también por aquí a Jandro, a Sara, a ver qué tenemos más por aquí de suscripciones. Claudio, aunque ya tiene unos días, feliz cumpleaños, Ibai, gracias por tanto. Se te quiere mucho. Gracias, Claudio, por el mensaje y por la felicitación. Saludos desde León, Guanajuato, México. Guanajuato me sonaba, No voy a hacer la de, hostia, un nuevo sitio que he conocido. No, no, Guanajuato lo conozco. Muchas gracias, Claudio. Te mando un abrazo y buenos días por allí, por México o buenas tardes ya en México que, por cierto, el domingo aquí de madrugada cambia la hora. Así que habrá una hora más de diferencia con Latinoamérica, ¿vale? Aquí el sábado, la madrugada del sábado al domingo a las 2 son las 3. Así que empieza el horario de verano, señores. Hay mucha gente que esto le alegra. A mí personalmente me gusta, la verdad. Ibai, nos vemos en julio, gracias por la entrada doble. Daxter, ¿por qué? Daxter, a ti ayer no te tocó el sorteo, Daxter. No me suena tu nombre. ¿Cómo puede ser que Daxter tenga entradas? ¿O le tocó de otro sitio a Daxter? Hostia, Daxter, a ti ayer no te tocó, ¿no? No, no sé. Daxter, ¿de qué tienes las entradas? Bueno, Daxter, me alegro que te tocasen, tío. Ayer dimos los ganadores del sorteo, pero Daxter no era un ganador, ¿no? Se le ha pelado a Daxter. A ver, le habrá tocado de otro, no sé cómo lo ha conseguido, la verdad. Hostia, no lo entiendo. Bueno, Daxter, y que igual se me ha pasado el nombre tuyo, pero yo creo que no, la verdad. Bueno, Daxter, oye, pues nos vemos en julio, tío, la verdad. Me alegro que ya tengas entradas, antes de que salgan, increíble. 11 de abril las entradas, gente, ya a la venta. Saldrán todas y nada, a ver si con suerte tenéis entradas y si las entradas no se venden rápido, pues tendréis tiempo para pillarlas. O sea, si al tercer día siguen quedando entradas, no habrá excusa de que no os ha dado tiempo, porque todos llevarán ahí una semana con las entradas puestas. Si se acaban en 10 minutos, ya será una putada, la verdad. Hola, Sobao, ¿cómo estás? Gracias por esos 22 meses. Veo también por aquí a Ghosted. Hola, Ibai, nunca pensé verte jugando Brawl Stars. Ghosted, yo tampoco, la verdad. Pero bueno, todo ha sido por haber entrado en esta espiral de haber probado juegos nuevos. En estas últimas dos semanas habré probado, te diría que entre 8 y 10 juegos nuevos y entre ellos simuladores y luego pues Brawl Stars, Plantas contra Zombies y demás. y entonces pues nada, en esta locura de probar cosas nuevas he probado este juego. Me quedan un montón de cosas por probar, de hecho tengo juegos que ya he comprado para probar en streaming, pero que por una cosa u otra no me han dado tiempo a jugarlos. O sea, el de escalar lo quiero probar, el contraband, Polis, ni lo terminé y luego tengo por ahí apuntado, ¿cuál tenía también instalado que me apetecía probarlo? Ah, bueno, el simulador de la gasolinera, pero simuladores ahora si tengo el del supermercado que no he jugado. La verdad. Y si se os ocurre, perdón, algún juego nuevo, me lo decís. Pero ahora mismo no se me ocurre ninguno más de los que tengo apuntados. O sea, fuera de los míticos de podría jugar al Elden Ring, no me lo he pasado nunca, a un Final Fantasy, lo veo y me da miedo, podríamos echarnos un LOL, un Valorant, podríamos hacer lo de volver a ganar una corona en el Fall Guys, por ejemplo. Esas cosas ya son cosas que yo conozco, ¿sabes? Entonces, pues nada, Monopoly, obviamente podríamos volver un día, hoy es Among Us, que no está mal, el Risk, me lo habéis dicho, el Teto, el Teto sí, el Teto me gusta bastante, que me hagan el Teto. ¿Qué más gente podríamos jugar? A ver, hay un montón de cosas, Plantas contra Zombies 2, evidentemente, que de hecho creo que son como 20, 25 horas de streaming, si cosas hay un huevo, pero bueno, vamos poco a poco. ¿Qué más podría jugar, gente así, cosas que tipo Brawl Stars que me haya perdido en mi vida? Por ejemplo, me pasó con Clash Royale, me ha pasado con Plantas contra Zombies, con Brawl Stars, me ha pasado con los simuladores, que nunca los tenía que haber probado. ¿Qué podía haber? ¿Sabéis lo que podría estar guapo? Pasearme un día un GTA, macho, o algo así, ¿sabes? O sea que lo veo un poco denso para el directo, claro, es que yo en pasarme un GTA, entre que soy un inútil, un gordo tetón y no veo de un ojo, como dure el GTA 40 horas, claro, 40 horas de GTA en streaming te puede durar dos o tres semanitas, pero podríamos jugar al GTA. Al FNAF, al FNAF he jugado, al FNAF he jugado, no me lo pasé, lo pasé mal, la verdad, no lo disfruté mucho, pero al FNAF he jugado y está muy bien. Al FNAF he jugado, Outlast he jugado, Visage, nos lo hemos pasado, de miedo, no, no, de miedo tenemos recorrido, Welcome to Known Loan, ¿os acordáis de ese juego? Aquí en el chando os lo acordaréis, me pasó un juego de miedo a oscuras en un hotel de Corea, me cago en mi puta madre, chaval, te lo juro que dije, necesito un descanso de juegos de miedo. Class of Clans, eso me ha dicho mi primo, mi primo que es de mi año, a veces hablo de mi primo, parece que tiene seis años, mi primo es del mismo año que yo, me ha dicho que él, mi primo no tiene ni idea de videojuegos, pero le encanta jugar al móvil cagando, ¿vale? Entonces a él le encanta todo lo que es Clash Royale, Brawl Stars, bueno, luego al FIFA le encanta, juega al Fantasy del Marca mientras fuma, ¿sabes? O sea, le gusta esto y me dijo, me ha dicho que el Class of Clans para streaming que lo ve lento, Class of Clans me ha dicho que es de construir, o sea, como un Age of Empires, ¿no? Por así decirlo, sería, ¿no? Entonces, bueno, que igual para el streaming, a ver, por probarlo podemos probarlo. Hostia, el Let's for Death, gente, el Let's for Death es un juegazo, tío, y nunca lo he probado tampoco el Let's for Death, ¿eh? Y mira que, o sea, lo conozco el juego desde hace, pues no sé, desde hace seis años, ¿de cuándo es ese juego? ¿Fasmophobia? No, ¿Fasmophobia le hemos dado en directo? ¿Fasmophobia en directo habré hecho más de cinco, seis, siete directos de Fasmophobia? Habré hecho. Sí, sí, Fasmophobia está muy bien. Y ahora, de hecho, está mejorado el Fasmophobia. Fasmophobia mola mucho. Fasmophobia mola un huevo, tío. Let's for Death, tío, es verdad, el Let's for Death nunca lo he jugado, tío. ¿Y cuál es el que juega Canecro, gente, que también está muy bien? El Death, uno que es como el Among Us, pero como si fuera de pro. Es el Death… Ah, uno que juega mucho. ¿Cómo se llama, tío? De hecho, lo tiene puesto en el título hoy, ¿no? El DVD, ¿no, gente? Eso es. El DVD, ¿cómo es exactamente? O sea, ¿cómo sería? Death by Date, o su puta madre, ¿no? Bueno, es el DVD. El DVD también me lo han recomendado mucho. Que siempre me hacen un poco la comparación de ese rollo Among Us, tal. A ver, no es Among Us, pero se entiende, ¿no? La verdad, se entiende. El DVD. Sí. Hoy ya salió el Inezuma Eleven, ¿no? Por cierto. Sí, sí. Me ha dado por un momento ganas de probarlo, pero yo, chavales, Inezuma Eleven, tengo que deciros que no lo he visto, macho. Yo era de Oliver y Benji. Inezuma Eleven lo respeto mucho, pero no lo he visto. Entonces, he dicho, no voy a probarlo porque me voy a liar. Minecraft. Echo de menos el Minecraft, tío. Llevo muchos meses sin jugar Minecraft. A ver si montar una serie o alguna miniserie de estas de una semanita, ¿sabes? De Minecraft Extremo o de Squid Game. La verdad que Squid Game no es tanto Minecraft, es más Squid Game. Una semanita, tío, de Minecraft. Lo he hecho de menos, eh. Minecraft llevo mucho sin jugar. Me lo he pasado muy bien en Minecraft, tío. Siempre tengo un gran recuerdo de los streamings de Minecraft, macho. Siempre hemos estado muy tranquilos a nuestro rollo, la verdad. Pero bueno, creo que ahora mismo no hay nada de Minecraft. así que como un día no queráis que yo me meta solo, que alguna vez lo he hecho, me puedo meter solo y mato al dragón y a tomar por culo, la verdad. Pero bueno, ya veremos lo que hacemos porque la verdad que te pones a contar juegos y hay un montón de cosas. Al Warzone nunca he jugado, por ejemplo, tampoco. Me da como pereza al Warzone, tío. No sé por qué. No sé por qué, ¿no? Porque soy yo el Warzone, ¿no? Bienvenido, ¿no? Como es Simi Warzone. Joder, los de TikTok, tío. Ibai, tengo una cosa importante que decirte. Gracias por todo. Paul Rufs, muchas gracias. Hostia, qué amable eres. Hostia, muchas gracias, Paul Rufs. Y gracias a ti por estar por aquí. Ibai, saludame. Saludos para Alex y para Javi. Bienvenidos, chicos. A ver qué más mensajes me he dejado por aquí. Ibai, no abriste las cápsulas de stickers en el counter. Copite, no tengo ni el counter instalado, tío. Es que yo el counter, otro juego al que no he jugado en mi vida. El counter lo llegué a probar. Pero otro juego que nunca he jugado en mi vida, tío. O sea, yo cuando me puse a comentar counter de COI, lo hice por pura pasión de club. O sea, yo el counter no tengo ni la más remota idea de nada. La verdad. Valorant sí. Valorant sí que le he metido poco, pero mis 70, 80 horitas le he metido. Algo sé, ¿sabes? Ibai, ¿cuándo te veremos jugar en Minecraft otra vez? Mira, justo lo estábamos hablando, PDCV. No lo sé, tío. No lo sé. Me apetece un Minecraft, ¿eh? Me apetece, pero es que ahora mismo no toca, ¿no? A ver si hacen, yo qué sé, un Minecraft extremo. Alguna guapa de estas, alguna serie guapa. Oliver, gracias por divertirme. Nos podéis mandar un saludo a mí y a mi novia. Se llama Marielly y yo Axel. Hostia puta, Axel, tío. Marielly se llamaba mi profesora de inglés. No creo que sea tu novia, porque mi profesora de inglés tenía 64 años, la verdad. Y eso fue hace 10. O sea, ahora te han dado 80. Un saludo para ti y para Marielly, para los dos y un abrazo. Supongo que no será Marielly. O sea, como estés saliendo con una señora de 80 años mínimo, me impacto, la verdad, me impacto. Hostia, Marielly, qué recuerdos. Esa me ponía notas en la agenda, la madre que me parió. El verbo tuvi ahí me reventó, la verdad. Un saludo, Yados, me dice Iker. Correcto, soy Yados, gente. Lo habéis notado por mi físico, correcto. También otro saludito para Chicho y para Ulier. Muchas gracias, chicos. Ibai, gracias por alegrarme todas las tardes. Joao, muchas gracias a ti. Ya veis que estoy encendiendo un poco más tarde en directo, porque yo también por culpa del LoL tuve una época, bueno, varias semanas, meses de siempre 5 de la tarde. Y hostia, 7 y media, 8, un poquito más tarde, Ibai. Hostia puta, tío. Dale 7 de la tarde, cabronazo, porque siempre 5 de la tarde es bastante pronto incluso para mí. La verdad, pero bueno. Así que nada. ¿Y qué asco da el LoL? El LoL da asco, sí. No te puedo quitar razón. O sea, el LoL da asco, pero es nuestra droga. Es como cuando te estás drogando y sabes que lo estás haciendo mal, pero no puedes parar. Es exactamente lo mismo. Y ahora, bueno, estamos en un proyecto, obviamente, que nos motiva mucho. Que, por cierto, Giants va a ganar la Superliga con la polla, ¿eh? Para los que saís de colla aquí en el chat, nos eliminó el equipo que va a ganar, yo creo, la Liga. Por lo menos vamos a quedarnos con la Copa… nos ha ganado el equipo que ganó la Liga. Porque, madre mía, el Yuhan va volando, el hijo de puta. A la madre que le parió. Y vaya, un saludo, claro que sí, Undertable, un saludo para ti y otro para Manu. Vamos, el primo. Luis, tengo que decirte algo. No jugaré con el primo. Hoy he estado hablando con mi primo, no con el primo, con mi primo Arcaich, que le ha dado bastantes horas al Brawl Stars. Me ha dicho que el primo es flojo. No me gusta el primo. O sea, lo veo un campeón inútil, tío. Lo veo para gente corta. Lo siento. O sea, creo que obviamente me pega el primo por cómo soy yo y demás, pero lo veo que no me gusta. De verdad. Me ha dicho mi primo que EMZ está muy rota, que es la del gas. Claro, es que la del gas da un asco tremendo. La del gas da mucho asco. Y hoy creo que voy a jugar con la que se parece a Malphite. Jackie, ¿se llama? Es Jackie, ¿no? No, es que me equivoco. La de las torretas, no. La que le pega una hostia al suelo. Jackie. Yo voy a jugar Jackie en el día de hoy. ¿Vale? Y creo que luego voy a probar EMZ. ¿Vale? Porque el primo me ha aburrido. O sea, necesito probar otras cosas. Tengo preparada ya… ¿Cómo se llama? De hecho, esta pavo. A ver. Ahora lo comparto, ¿eh? Penny nada, poco, Barley, el primo, Jesse no. Sí, sí, se llama Jackie, correcto. Voy a jugar con Jackie. Me encanta. La veo súper, súper sencilla. Le pega un puñetazo al suelo. La R te atrapa. Me gusta. Luego a lo mejor pruebo… Joder, Brock el de las bombas no está nada mal el cabronazo, ¿eh? No está nada mal el puto Brock. Por cierto, una pregunta. He visto, claro, mi Brawl Stars se reproduce también en mi pantalla del ordenador. ¿Juego mirando a la pantalla o juego mirando a la tablet? ¿Qué hacen los pros? Claro, ayer jugué mirando a la tablet, pero dije, ¿puedo mirar a la pantalla? Pues la pantalla es verdad que es muy grande, ¿no? Mejor a la tablet, ¿no? Pues a tomar por culo, vale. Claro, es que si yo le doy aquí al botón de la tele y le doy a HDMI, cambio el modo, me pone el Brawl Stars. Claro, en 24 pulgadas, creo que es esto, 23 y media. Le voy a meter en la tablet y a tomar por culo, la verdad. Pero bueno, a ver qué tal. Pues nada, gente, vamos a jugar un rato al Brawl Stars, luego tenemos unas partiditas de Among Us a ver qué tal, por pasar un poquito la noche. Hoy estaba entre no streamear, jugar al Brawl Stars o qué hacer, pero me apetecía estar un rato, chavales, la verdad que me apetecía y a ver qué tal. He visto que en TikTok todo el mundo ya está hablando de que he jugado al Brawl Stars, evidentemente. Sé que molesto a mucha gente porque he llegado yo y he revolucionado la comunidad y han visto el nivel que tengo. Eso es cierto, he revolucionado la comunidad de Brawl Stars. Mucha gente ahora y esto sé que va a pasar, va a tener envidia y van a decir que soy malo. Esto le pasa a todo el mundo. A Cristiano Ronaldo le pitaban en los campos, le pitaban a Messi. Soy muy malo, soy muy malo. Ya, soy muy malo. Pero estás comentando mis partidas. Tranquilo, chaval, tengo 400 copas. No te pongas nervioso, ¿vale? Porque, bueno, he revolucionado, es que he revolucionado la comunidad, tengo que decirlo. Yo lo único que tengo que decir es que he venido como un jugador más, un jugador humilde. No quiero molestar a nadie. Sé que ayer hice nueve victorias seguidas. Casualmente, esos clips en TikTok no aparecen. Ahora, mi primera partida de tutorial con el gas fuera se sube. Nueve victorias seguidas no aparece. No es un tema de interés, al parecer. Bueno, ya sabemos cómo funcionan las redes sociales, ¿no? No vamos a descubrir nada nuevo. Así que nada, eres muy bueno, Ibai, correcto. Las nueve victorias seguidas no ha habido un clip. No aparecer esa parte del directo estaba muteada por copyright. Una auténtica lástima, la verdad. Ibai, fui a ver la velada 3 y la presentación de la velada 4. Es increíble el ambiente que se vive en los eventos en directo. Por tu dedicación y entretenimiento. Muchas gracias, Blas. Que luego hay gente aparte que dice, joder, la gente grita poco. Más que la gente grita poco, es que yo creo que no pilla tanto el sonido, el ambiente de la gente. Porque se centra en que se escuche bien la actuación. Pero la gente está enferma de la cabeza. Yo, el día de la presentación de la velada 4, pocas veces había visto algo así. Me enciende patrocinadores la gente coreando en la grada. No tuvo ningún tipo de sentido. Hay que darle las gracias a Grefusa. Cuatro tíos en la grada gritando Grefusa. No entendí nada. De verdad, no entendí nada. Pero bueno, supongo que en el directo, no, en la presentación de la velada 4, en directo se escuchaba mucho ruido. Mucho ruido. Pero los que estabais allí, hostia, o sea que bueno, a veces no pilla el sonido o no tengo ni puta idea. Bueno, amigos y amigas, vamos a meternos al Brawl Stars. Tarde de Brawl Stars. No conozco a nadie. No sé absolutamente nada de absolutamente nadie. Voy a jugar con... Con Jackie. Me he comprado el pase de batalla. Me lo he comprado tarde. Sí, me lo he comprado tarde. Es lo que hay. ¿Vale? Es lo que hay. Me lo he comprado tarde. Me da exactamente igual lo que me digáis. Tenía ganas de comprármelo y me lo he comprado. O sea, es así. No tengo mucho más. Así que nada, vamos a darle un ratillo hasta que nos vayamos a jugar un poquito para ahí a la mongas unas partidillas por la noche y a tomar por culo, la verdad. A ver, vamos a ver esto por aquí. ¿Qué estamos haciendo? Se debería ver, ¿no? Vale, de puta madre. Bueno, señores, como visteis ayer, 400 copas. Sin más, poca cosa. 400 copas en un día. Soy muy malo tal. Sí, soy muy malo. 400 copas, poca cosilla. Vamos a meternos aquí y efectivamente, chicos, me he comprado el pase de batalla y es más, le he metido el pase de batalla extra para que nos vamos a engañar. O sea, es así. Le he metido el pase de batalla extra para que nos vamos a engañar. A ver, una cosa. ¿Esto está bien? Sí, ¿no? ¿Veo la cámara? La cámara ayer estaba así. La veo muy grande. Bueno. Bueno, me dan blines. Bueno, esto, gente, pase de batalla. Creo que está bien comprado el pase de batalla. Los que hayáis jugado Fortnite. Creo que también está el TFT, incluso LOL. A ver, el pase de batalla me parece que está bien comprarlo. Esto por aquí. MZ prácticamente desbloqueada. La voy a jugar, por cierto. ¿Qué mierda es esta? Gemas, 10 gemas. Blines. Créditos, casi MZ. ¿Qué es esto? Gratis. Larry y Lauril, Ángelo, MZ. ¿Qué cojones es esto, tío? Chicos, ¿me podéis explicar qué es esta mierda? ¿Me dan un campeón gratis o cómo? Maixier, Bo, Bea, Mandy, Sam, Lola. ¿Me lo dan gratis o no lo entiendo? Pues igual pillo a Edgar, gente. Tenéis toda la razón del mundo. A lo mejor pillo a Edgar. ¿Dónde mierda es esta Edgar? Apetece jugar Edgar, ¿eh? Hijo de la gran puta, tío. Muchos me decían que Edgar es malo. No sé a qué tipo de Brawl Stars jugáis vosotros, tío. Pille a Edgar, ¿no, gente? Mucho Larry, ¿eh? Mucho la rica verga, a ver. ¿Este quién es, chicos? Disculpadme, ¿quién es este, el del martillo? ¿Dónde mierda está el nombre del del martillo, tío? Sam, Mandy, Bo, Larry. Edgar, ¿sí, no? Sí, sí, vamos a meterle a Edgar, chicos. No penséis para… Nunca penséis los campeones como si fuera bueno el Brawl Stars, o sea, pensadlo para mi nivel, ¿sabes? Sí, voy a jugar con Edgar, no tengo ningún tipo de duda. ¿Cómo que gratis? ¿Eh? ¿Seguro? ¿Le doy? Gente, ¿le doy seis días? Sí, ¿no? De puta madre. Edgar cree que nadie lo entiende, su madre la que menos, pues se piensa que está pasando por una fase. Solo él sabe que la oscuridad que se aferra a su alma es para siempre. O sea, como si fuera Skyn o Ander, literalmente. Qué barbaridad. Asesino. Hostias, no me gusta tanto que sea asesino. Me da mil créditos, blines, MZ prácticamente desbloqueada, nuevo sprite, mil de monedas, blines, gemas, claro, esto es todo lo del pase de batalla que no había desbloqueado porque ni lo había comprado. MZ desbloqueada, top, de puta madre. En teoría, MZ trabaja en la funeraria de su tío Mortis, pero rara vez aparece por allá. Ser influencer, tócate la polla, tócate la polla. No me lo puedo llegar a creer. Acabo de desbloquear a una influencer, qué cojones, hago jugando con Lola Lolita, en redes sociales y promocionas su laca para el pelo, ya es bastante trabajo. Pues efectivamente, ya para qué vas a hacer más. Hostia, Colt o Bull, coño, mola mucho. Estos rollos Hitmonlee o Hitmonchan, ¿no? Son del mismo flow, ¿no? El pelo para atrás y con esto, y con pistolas y tal. O sea, parecen del mismo tipo, por así decirlo. Colt, me dice la gente Bull, Colt, no tengo ni puta idea. A priori no jugaré ninguno porque yo quiero probar a Edgar y a MZ. Me dice mucho Colt, Bull. Joder, muy dividido, el Colt y Bull este. Y va y para mí Bull, ¿no? Gente, ¿qué me pega más? Bull me pega más. ¿Cuál es más fácil? Tiene buena pinta los dos, Ojo que este luego no sea el típico que acabas probando así por la tontería, ¿eh? Bull, ¿no? Colt. Joder, macho, me cago en la puta. No hay manera de elegir este puto campeón, coño. Bull 100%, Bull, 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 Colt, Larga distancia, Bull, corta distancia. A ver, la larga distancia yo soy malo porque no sé apuntar, soy malo con todo, aunque es verdad que ayer Brock, el de los misiles, no me disgustó mucho, a pesar de que lo considero que tiene bastante skill. Para ti, Bull. Voy a pillar Bull, chicos. O sea, lo siento. Ya está. Es que te he quedado a dar una decisión en algún momento. Mil monedas. Oye, por cierto, Rasqui, tú has jugado al puto Brawl Stars, cabrón, cabronazo. De verdad, el puto Rasqui ha jugado, eh. Me ha dicho que algunas tienen dos. Sí. No sé qué me has dicho, Rasqui, ahora lo miro. Que tienen dos para desbloquear. Sí. Vale, Blinesh. Vale, mira, ya tengo a Bull, de puta madre. Bull es parecido a Shelly. Pues no está mal, entonces. Pues no está nada mal. Joder, ya empezamos. Me cago a la puta. ¿El abuelo minero de App o Nate Gentile? Pues aquí estamos, gente. El abuelo minero de App o Nate Gentile. Ocho bit, eh. Mucho ocho bit, sin duda. La verdad que parece malo el Dynamike este. Parece que no le hacen caso ni sus nietos a este pobre señor con todos mis respetos. Para mí, ocho bit, ¿no, gente? Para mí, ocho bit. Es más fácil. Ojo a este robot que es el típico, que está ahí como si nada, en plan soy tonto, soy tonto, soy tonto y ojo que el tonto es listo. Let's go! De puta madre. Blinesh. Esto por aquí. Gemas. Blinesh. Vale, de puta madre. ¿Esto qué es? Vale. Mil monedas. Gente, ¿cuál creéis que sería mi objetivo en Brawl Stars? Un objetivo realista. Ser jugador profesional. Bajémoslo un poco. Mil copas. Tengo 400 en un día. Voy muy sobrado. Llegar a máster, ¿no? Me faltan 10 gemas. Ahora las pillo. Vale, de puta madre. Ah, vale. ¿Esto te referías, no, Rasqui? Era esto, ¿verdad? Ah, esto es el plus. El plus son 3 euros más y me han dado esto. Lo siento, chicos. Es lo que hay. Soy un puto avaricioso. Joder, no me he comprado ni el pase de batalla ayer, chicos. No le voy a meter nada más de dinero. Solo el pase de batalla que me parece que tiene sentido, la verdad. En todos los juegos el pase de batalla está bien. Vale, pues de puta madre. Joder, 8.900 monedas. Claro, es que ayer abrí 100 cofres. Muchos ayer me decían, pero Ibai, ¿por qué abres 100 cofres? A ver, que no tengo ningún trato de favor de Brawl Stars, que al llegar a 400 copas me dieron los cofres. ¿O no, Rasqui? No hice nada. Alberto, es verdad que Alberto de Brawl Stars ve mis directos, que no hice nada. que si llegas a 400 copas te dan 100 cofres, coño, que no puedo hacer nada. Y ayer me hinché a abrir 100 cofres, coño. Es para todo el mundo igual. En serio. Lo que pasa que que no, que no, que no, que son gratis, gente, lo que me dieron ayer, de verdad. Que son gratis. Pero, claro, tienes que llegar a 400 copas. Si tienes más, no te lo darán. ¿Qué misión tengo en el día de hoy? ¿Gana tres batallas? Hostias. Vale. Vale, gente, uf, qué curioso es esto, chicos. Qué difícil decisión. Y te quedan cosas del pase. Ah, del de abajo. Del normal. 8-bit. Sol. Me dan un skin de Barley. Joder, tío. Vaya puta mierda. Casi 8-bit desbloqueado. Vale, perfecto. Esto es del pase de batalla gratis, que ayer, no sé por qué, no, 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 no sé por qué, no, no sé, no sé por qué. Let's go. Te den por culo, desbloqueado 8-bit ahora, te den por culo. Vale, gente, vamos a elegir campeón, ¿vale? Melody gratis. Déjate de historias. Paso. Vale, vamos a elegir campeón. Es que, claro, yo tenía pensado jugar con Jacky, tío. Y encima puedo mejorar un huevo a Jacky, eh. Maestría. Gente, ¿juego con Edgar? Joder, y pone uno en mayúsculas, no juegues Edgar. ¿Qué coño te ha hecho Edgar, tío? Joder, macho, lo has escrito en mayúsculas, tú. No sé si jugar con Jacky o con Edgar. Es que me gusta mucho Jacky, Y a mí, lo de que Edgar sea asesino… No me acaba de gustar mucho que sea asesino, tío, eh. Edgar está bien, ¿no? Mucho Edgar, Y MZ está muy bien también, eh. Esta es la que juega mi primo. Control. Sí, pero MZ, gente, es de pokear, ¿no? Por así decirlo. Para los que jugáis al LOL. Es de pokeo con el gas, pokeo con el gas, ¿no? Es fácil, ¿no? Aparte. Sí. Edgar es under. No, no, Edgar es Skynie under, literal. Voy a probar a Edgar. Es que MZ está rota, eh, tío. Voy a probar a Edgar. Y es más, es que lo puedo mejorar mucho, Lo voy a mejorar, gente. Super saltimbanqui. Esta palabra la utilizo yo. Voy a mejorarlo. No os pongáis nerviosos que estoy gastando cuatro mierdas, joder. Vale, vamos a dejarlo así, ¿vale? Y vamos a mejorar a Jackie. Nivel 5. Vale, vamos a probar, voy a probar una de Jackie primero. Seleccionar. Eh, Ballon Brawl, no. A mí me encanta este, me encanta. ¿Qué es esto? No, a mí me encanta este, solo, tomo por culo. Vale, voy a jugar con Jackie, chicos, ¿vale? Voy a jugar con Jackie una, va. Que ayer solo la juego una vez. Y luego pruebo a Edgar. Es que Edgar mola también, pero Jackie mola mucho, eh. Vale. Esta es Eddy, Shelly, vale, no hay ningún español. Está Facundo, que puede ser argentino. Hostia, lo tengo muy alto el juego, chicos, me cago la puta. bien. Pedan cuatro, gas por aquí, 9000 de vida, no tengo ulti. Mucho rango. ¿Puedo meterme aquí en la enzarzada? Sí, 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 me meto. ¡Yeees! Me ha gustado, pero... Me ha gustado, pero me ha dejado frío, eh. Me ha gustado, pero me ha dejado frío. No sé cómo explicarlo, tío. O sea, no sé, no sé. O sea, la ultimate, la ultimate, atraigo, pero ¿y cuando atraigo hago daño o qué pasa? O sea, atraigo y ¿qué hago con la ulti? Atraigo, ¿no? Edgar es fácil, ¿no? Solo atrás. ¿Cómo que solo atrás? Ah, lo estuneo. Vale. Vale, vamos a probar otra, va. Vamos a probar otra, más 100, perfecto. Experiencia, de puta madre. Vale, vamos a probar otra. Y voy a probar a Edgar a la siguiente. A ver, mola, eh. Jackie está guapa, eh. Ahora también te digo. Si decíamos que Primo tenía poco rango, esta tiene menos, ¿no? Esta tiene menos rango todavía, ¿verdad, gente? Lo acercas a ti, ¿no? Hostias. ¡Puah! Y aquí es bestial, eh. Puedo pillar lo de aquí abajo. ¿Estoy cancelando mi propia ultimate, chicos? ¿Puede ser? No me respondáis ahora que no puedo ver nada. No, no, no. Pero, pero no, pero, pero, pero no lo estuneo. No, no puedo chaser así. Gente, no les tuneo, no lo estoy entendiendo. O sea, le atrapo, pero se va, es raro. Bueno, da igual, ahora me explicáis. Ah, ha saltado, vale. A ese rango no me ganás, a ese rango no me ganás, pelotudo. Dios mío, Yaki es una pasada también, eh. La verdad que se nota que, claro, tengo menos copas con Yaki. Joder, macho, qué barbaridad, tú, Yaki, mamá. Yaki mola mucho, eh. No sé si probar una con Edgar. Es que me apetece otra con Yaki, tío. ¿Qué quieres que te diga, macho? A ver. 1.000, esto. 1.000, esto. 100. Tengo 8 bit ahora ya. Esto. Esto. Pase de batalla, gente. Perfecto. ¡Oi, Bo! Ahí está. Ahí tengo a 8 bit desbloqueado. Bo. Sin ningún tipo de duda, eh. Bo mola mucho, eh. Y es difícil, Bo, pero... Bo mola mucho, Bo. Yo, Bea, no sé lo que hace Bea, pero Bo mola mucho. El arquero este loco mola, eh. Arquero con el águila mola mucho, eh. Bo, le... Sí. Bea, ¿no? ¿Alguno dice Bea? Nah, nah, nah. Le voy a meter Bo. Es que he contado Bo el jugado. Vale. Esto. Hostia, va a desbloquear a Bo. Me damos un puto mal. 50. 50. 50 monedas. Vale. Venga, va. Voy a probar a Edgar, va. Voy a probar a Edgar, va. Que así vamos probando cosas. Que con Jackie voy muy sobrado, eh. Jackie mola mucho. Hostia, una de Brock mola, gente, eh. Gente, dejadme una de este, porfa. Voy a meter una de Brock. Confíate en mí. Confíate en mí. Ahora voy a Edgar. Una de Brock. Brock mola, eh. Es difícil este cabrón, eh. Y ahora le meto a Edgar, eh. Mira, hay un Edgar ahí, ¿no? Hostias. ¿Nos hemos matado mutuamente? Gente, he apuntado. Sí, le he matado. Pero nos hemos matado apuntado. Joder, hombre. Claro que he apuntado. Vale, vamos a echar otra. No, no, si apuntar. Joder, soy mal apuntando, pero coño, le he matado. Algo le he debido dar. Vale. Con este, es que, claro, esto es una de carry, tal cual. Es que esto es una de carry. Joder, macho, qué curioso. Hostia. Cuatro, tres. Vale, vamos a tener un poco más de calma. Let's go. ¿Qué acaba de hacer? Chavales, ¿qué acaba de hacer? La ulti no sé tirarla. ¡Pero qué espectáculo acabo de dar! ¡Hostias! He matado a todos. Sí, sí. Top dos, pero soy top uno. Joder. La ulti no sé tirarla. Que acabo de hacerme una puta. Gente, no me digáis a punta que me acabo de hacer una triple como si fuese un puta de carry. Que parezco supa, tío. No me digáis a punta. ¡Por Dios! Me cago en la puta, bro. Cómo mola, chaval. Guau, la R no sé lo que hace, gente. Pero ¿qué pasa con la R? Es que veo como cohetes ¿a dónde van? ¿Qué estáis haciendo? O sea, no… Ah, con el dedo. ¿La R con el dedo? ¿O cómo? No, pero con el disparo voy solo, ¿no? Desliza. Desliza, pero ¿cómo? Para apuntar también. Pero si les estoy dando, ¿por qué tengo que apuntar más? O decís solo con la ulti. Bueno, voy a deslizar. Voy a deslizar con la ulti. Pero vamos, con el auto-attack no voy a deslizarles si les estoy dando. Me he hecho una puta triple histórica. ¿Qué cojones? Top 2, top 2 y luego porque me he calentado y me he metido a melee. Hostia, se parece a Jinx un poco, eh. Ah, decís esto. Ah, decís esto. Ah. ¿Y con la ulti también? Sí, o sea, esto ya sé que es apuntar. Pero también te digo, les estaba dando sin apuntar, qué locura. ¿Puedo pillar esto? Brock mola mucho, tío. Brock mola mucho, pero me he equivocado. Necesito tener distancia, gente. Chicos, ¿qué pasa cuando me pilla un tanque a melee? No lo entiendo, tío. Claro, no tengo dash, no tengo ningún tipo de barrera, no me puedo curar. Es una putada, eh, tío. Estoy muerto, ¿verdad? O sea, es que no es como el LOL, que puedes dashear, saltas. Aquí es... O sea, es que tengo que tener mucho cuidado, eh. Tengo que tener muchísimo cuidado, eh. Joder, Brock... Mira, Donato, tú. Donato, tú. El de la Kislic Américas. ¡No! 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 ¡Aaah! Última, chicos. Última con Brok. Dejadme una con Brok, ah. Dejadme una con Brok. Es que Brok lo noto es Killeth. Me mola, tío. Una más con Brok. Antes, estamos probando. Y ahora probo a Edgar. Este es muy difícil, el cabronazo de Brok. Y mola, eh. Mola mucho. No, 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 no. 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 Eh... Mmm… So awesome. Whatever. Wow, hardcore. Yeah. No, no. Paso. Eh… Paso, paso… 10.000… Ah, vale. No lo he pillado. Edgar, lo mejoro… De momento, esto no puedo pillarlo. Selecciona. Bueno… Vale, vamos a probarlo. Va. A ver cómo te ataca. Edgar, a ver cómo te ataca. Evax te estampa. Yolo, woo. Va rápido. Va rápido. Dios. 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 Qué puta potencia, Dios. Joder, tío. Qué puta potencia de este hijo de puta. Ayer este me reventaba, el cabrón. Joder. 200 monedas. 454 copitas. Aquí no tengo nada. ¿Y aquí qué tengo? Esprice disponibles. Adelante. Me da igual. ¿Qué es esto? Esto… No quiero ponerme nada de esto. ¿O qué es esto? El SuperEther carga un 25% más rápido de 24 segundos. Mil monedas. Lo compro. Me dicen que lo compro la gente, eh. Lo compro, ¿no, gente? Lo compro. Lo compro. Sí. Lo compro. Vale. Bueno, tengo monedas de sobra. Tampoco… Vale. Perfecto. Vamos a jugar otra. Dios, qué potencia tiene Edgar, tío. Qué potencia tiene Edgar, tío. Qué barbaridad, tú. Es muy bueno, eh. Melee, asesino, mola. Gente, ¿qué hace la ulti? Ah, era el otro. Me cago en su puta madre. Era el escudo. Me cago en vuestra puta madre. Joder, hostia puta. I could do this if I wanted to. Hey, guys. No, 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 no. No, no, no. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Qué mierda es esta? ¡Joder! Está chetado este cabrón. ¡Dios! ¡Joder! ¡Dios! Me habría dicho que compre el otro, pero no sé si es overstand esto ya. A ver… 10… 10… Vale, a ver… Esto es Brawler… No, es en… Es aquí, ¿no? De hecho. Era el otro. Edgar recibe un escudo. Qué putada. Ya no me lo puedo comprar. Me he equivocado. Ya no me lo puedo comprar. Me he equivocado. No me he equivocado. Ah, no. Sí puedo. Uno de dos, ¿no? Sí, sí, sí que… Bueno, da igual. Vamos a dejarlo así. Sí, sí que puedo. Pone uno de dos, pero bueno. Voy a dejarlo así. Bueno, 468 copas. Qué barbaridad. Vamos a darle otro. Hostia, Edgar es demasiado poderoso, tío. Me está sorprendiendo. Supongo que estoy ahora mismo contra gente muy mala o algo, pero… No lo entiendo. Y la ulti es un salto como la del primo, ¿no? Joder, tío. Joder, tío, de verdad. ¿Pero qué mierda es esta? Puedo pillar esto, ¿no? Sí. Antes de que venga el gas de mierda. No, no, no. Pero ¿qué coj… Pero ¿qué coj… Oye, 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 chavales, ¿qué es esto que llevo hacks, tú? ¿Qué es esto que llevo hacks, tú? Tú, 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 ¿qué llevo hacks, tú? ¡No! ¡P translating! ¡Joder! Nada, la ulti es un salto sin más, ¿no? La ulti saltas y te pones a belé. ¡Me cago en la puta! ¡Joder, Edgar, chaval! ¡Dios! ¡Qué puta chetada! Me apetece mejorar la full, pero no lo voy a hacer. La verdad que la mejora del escudo... ¿Cuánto eran? ¿280 de vida o dos mil y pico? Hostia, mola esa mejora, ¿eh? Pero bueno, va. No pasa nada. Gente, rap, tú 500 copas. Vaya racha, tú. Vaya rachita, tú, con Edgar. ¡Qué barbaridad! Luego puedo probar a MMZ. ¡Oh, mamá! Estás abajo. Prefiero no ir. ¡Vaya rachita! Gente, disculpadme. Me he liado con los controles. Disculpadme. Lo he hecho al revés. He hecho el ridículo, lo sé. Disculpadme. Hostia. Hostia. Hostias. Hostias. Me he liado, me he liado, gente. Es que estoy aprendiendo a apuntar y disparar. Que también os digo, yo no sé si con Edgar hace falta apuntar, la verdad. Pero bueno. Yo no sé si hace falta apuntar, pero bueno, sinceramente. Lo estoy arrastrando y me estoy liando con el arrastre. Claro, con Brock tiene sentido arrastrar para apuntar, porque con este pavo yo creo que no hace falta, tío, la verdad. No, no, no. Es que no voy a apuntar. Es que me estoy liando. Nunca había apuntado. Claro, jugar con el primo, el primo apuntar… A ver, puedes apuntar, pero tampoco… Entonces se me hace raro, tío. Aunque es verdad que apuntar ayuda, eh. Hostias. Uf. Calma ahí, eh. Uf, 7000 de vida. No me mola. Me voy… Muchas gracias por esa subset, no sé quién ha sido. Gracias por ese regalito de 5, de 10 o no sé si de 20. Muchas gracias, eh. Te lo agradezco mucho a ti y a todos los subs, gente. Pero es que ahora mismo, mirando la tablet, no puedo ver nada. Tengo allá uno al lado. ¡No! ¡No! ¿Qué mierda he hecho. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Qué mierda he hecho! Le he tirado por tir… Es el escudo, ¿no? Lo he tirado mal. Bueno… Aunque no debería ser escudo. Bueno… Me sirve. 2.800… Gana… Ah, mira, gana ocho batallas. Claro, es que top 4 es ganar, si no me equivoco. Tampoco. Hostia, mola mucho Edgar, chicos, eh. 500 copas y ha sonado… A que he desbloqueado cosas… Tampoco muchas. Tampoco muchas. 500 copas… No quiero desbloquearlo ahora. 500 copas, señores. Qué barbaridad. Madre mía. 500 copas, la ruseada que llevamos hoy. Como el que no quiere la cosa. Va, voy a dar una más de Edgar y cambio a MZ. Va. Mola mucho Edgar, eh. Mola mucho, eh. Se adapta bien a mis características, eh. Se adapta bien, eh. Vale, tengo caja aquí al lado. No. Get away from me! CEO de Brawl Stars ¡Qué barbaridad, chicos! CEO de Brawl Stars ¡Yeah! ¿Qué dice? ¿CEO de Brawl Stars? ¿Dice que es el CEO de Brawl Stars? Me había fumado, ¿no? ¿Dice soy el CEO de Brawl Stars? Sí, ¿no? Soy el puto CEO de Brawl Stars. Me representa, tú. ¡Qué grande! ¡Hostia, 520 gomas, tú! ¿Qué es esto, tío? Chavales, ni siquiera lo he mejorado, eh. O sea, esto lo podría chetar ahora mismo al máximo, eh. Tengo nueve… Tengo diez mil del pase de batalla. ¡Joder! ¡Fua! ¡Qué barbaro! Gente, es mi puto campeón, Edgar, eh. Es mi puto campeón. Quiero probar igualmente a MZ, esa. Claro, ahora irán tocando más difíciles cada vez más, eh. ¿Hay alguien jugando? ¡Hola! Qué mal le ha jugado esa, chicos. ¡Hola! ¡Aaah! ¡Yeees! ¡Yeees! ¡Buah! La última mola mucho, Dios. La última mola mucho. Fucking Edgar, cómo mola, tío. Dios, qué ruseada de copas. La madre que me trajo al mundo, tío. Le meto otra, ¿no? Toma por culo. Gente, ahora apruebo MMZ. Chavales, si alguien me quiere invitar al clan que avisé, soy por player. Nada, yo no tengo clanes. Tengo demasiado cacho ahora mismo, gente. Yo ahora mismo o hago un clan con gente de Estados Unidos o... O no. O nada, ¿eh? Yo necesito ya mercado internacional. Bien. Le estoy a dar escudo de abajo, si lo veis. No, no, no. No, no, no. No, no, este pavo va de modo edgy sobrado, ¿eh? Puf! ¡Buah! Whatever. No, no, este pavo va de sobrado, por lo que dice. Tengo ulti prácticamente. Gano control de medio. Gano cofres de medio. Gano cofres de medio. Sí. Uf, ese tiene mucha vida. ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Uf! ¡Aaah! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy va! ¡Brock! O gente… Este se le mató con antes Cold, ¿no? Se está escondiendo arriba. ¡No seas salto! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué es esta patética barbaridad? ¿Qué ha hecho con la ulti? ¿Tiene una ulti que es como un toro o algo? ¿Qué mierda ha hecho? Está muerto igualmente. Tampoco puede hacer nada. ¡Joder, qué manejo! ¡Mamá! It's fucking out. It's fucking out. Sí, voy a ver lo que hace el botón verde, porque lo estoy tirando sin saberlo. Esto por aquí… Vale, a ver. Esto es Brawler. A ver qué me está dando. Edgar. Eh… El súper de Edgar se carga un 25 % más rápido. No, un 525 % más rápido. Vale. O sea, vale, me da la ulti. O sea, básicamente me da la ulti. Vale. Vale, bien. Vale. O sea, lo estoy haciendo bien. La voy tirando… Comprar esto es muy top también, eh. No lo voy a comprar. Me jode, en verdad, porque las monedas al final están para gastarlas, pero bueno… De momento no lo voy a hacer. Lo puedo mejorar, eso sí. Yo creo que mejorar sí que… Y una más. Y otra más. Estoy al máximo, ¿no? Máximo 11, pone. Sí, nivel máximo. Vale. Y ahora sí lo compro, ¿no, gente? Y ahora sí lo compro. Y ahora sí que compro esto, yo creo, ¿eh? Vale. Voy hasta las putas trancas. Me acabo de calentar, ¿eh? Acabo de comitear. Este es mi campeón. No. ¿La he liado? He troleado, ¿no? Pero… Pero si me ponía dos de dos. No puedo llevar las dos. No me jodas. El Super Edgar también infringe puntos de daño. Apuñetazo limpio. Ibai, mira mi último WhatsApp cuando puedas. No me has enviado ningún WhatsApp. ¿Me has dicho que lea el WhatsApp antes de enviarlo? Ah, sí, chavales. Hostia, no es coña. Nos han dado pases de batalla para el chat, gente. Sí, sí, vete dando pases de batalla, Karim. Pases de batalla de… Nos han dado un pase de batalla, chavales. Sí, sí. Para dar ahí en el chat. Sí, sí. Nos ha dado Alberto de Brawl Stars. Un pasecito de batalla, ¿eh? Muchas gracias, Alberto, tío. Para el que quiera un pasecito de batalla, chavales. En el chat. Sí. Sí. Me había dicho algo… Sí, sí. Si lo quieres dar, Karim, perfecto, ¿eh? Muchas gracias, Alberto, tío. Muchas gracias por ese pasecito de batalla, tío. Te lo agradecemos mucho. Y nada, gracias por seguir a Ko y a Porcinos, que encima da la casualidad de que sigue bastante nuestras dos adicciones más puras que tenemos, ¿eh? Muchas gracias, Alberto. Un segundo, ¿eh? Vale. Un segundo, porque quiero ver exactamente qué hago con esto, ¿vale? Porque entonces, chavales, tengo que elegir a uno, ¿verdad? O sea… Un segundo, ¿eh? Gente, ¿qué es mejor? ¿Por los aires o coraza? Yo diría que es mejor coraza, ¿verdad? ¿Qué es ese link, Karim? ¿Para qué es eso, Karim? ¿Perdona? ¿Hay que entrar ahí o qué es eso? Ah, el pase de batalla. Chicos, ahí tenéis el pase de batalla, ¿eh? Que nos lo ha dado Brawl Stars directamente, ¿eh? Es mejor por los aires en el modo de juego tuyo. Vale. Pues he trolleado comprando el otro. Gente, ahí tenéis el pasecillo de batalla. Muchas gracias, Alberto, ¿eh, tío? Y espero darte una alegría este fin de con Koi y con Porcinos. Está jodida la cosa, pero vamos a intentarlo. Bueno, está jodida la cosa. No es que esté jodida. Hay que jugarlo, ¿no? Vale, pues… Por los aires me habéis dicho que es mejor. Y de momento no quiero gastarme nada más. Tengo 3.000 del pase de batalla. 550 monedas. Lo tengo al máximo. ¿Podría comprar alguna que otra mejora? Pero, Ibai, cámbiatelo. No, no. Si me habéis dicho que no. Me habéis dicho que el bueno es por los aires. Para mi modo de juego, el bueno es por los aires. Wow. Este, el de recargar la ulti. Compra la estelar, Ibai. ¿Qué es la estelar, chicos? Hipercarga. No sé qué es eso, gente. Es como la pasiva. Ah, habilidad estelar. Rasqui, ¿esto es una pasiva? Esto es una pasiva, ¿no? Vale. ¿Cuál me pillo, gente? ¿A puñetazo limpio? ¿A puñetazo limpio? ¿O aterrizaje forzoso? Muy caras. La verdad que están carillas, ¿eh? Yo tengo la segunda. Hostia, el puto… El puto Rasqui juega a Edgar, el hijo de puta. El puto Rasqui juega a Edgar, el cabrón. Aterrizaje. Igual no compro ninguna, tío. Me ha dado un poco de pereza que cuesten tanto, ¿eh, tío? 2000 me ha dado un palo, ¿eh, tío? Rasqui tiene la segunda también. Este que recupera un 25% más de salud del daño que inflinge. Claro, te pones a melee. O sea, esto significa… Básicamente, Rasqui es como tener una sanguinaria, por así decirlo, ¿no? Suelto otros tres para los más rápidos, ¿eh? Gente, ¿tenéis ahí pase de batalla en el chat, chavales? De parte de Karim, ¿eh? ¿Tenéis ahí un pasecillo de batalla, chicos, para el que lo pille por ahí por el chat? Claro, es que por eso lo digo, Rasqui. O sea, es como una supersanguinaria. O sea, recupero 25% más de salud del daño que inflingo y estoy a melee pegando hostias y recuperando vida. Si lo que me da palo es que me cuesta 2000, tío. Y encima es una pasiva. O sea, no tengo que hacer nada. Literalmente es una puta pasiva, ¿no? La gente es flash. Ya se ha acabado, ¿verdad, gente? Bueno, eso es para el más rápido, chicos. Es que es lo que hay. No es lo más justo. Lo damos por el chat y es más rápido. Aterrizaje forzoso, Ibai, es para burstear a lo asesino. La otra es para ir contra tanques. Sí, pero es que me mola, tío. Porque con la última estoy notando fino, tío. Voy a comprarme la pasiva, va. Si total, ya recuperaré monedas, tío. Qué puta chetada, eh. Vale, y luego prueba la del gas. 550 monedas. Venga, que tenemos el pase de batalla, tío. Es lo que hay. Si estas monedas las están regalando, joder, hostia. Por ganar, tío. Hay que gastarlas, los putos soles. Vale, no tengo que hacer nada, ¿verdad? Con la pasiva. Vamos, seguro que no. Si es una pasiva, 100% que no. O sea, a ver. No me aparece ningún botón nuevo, ¿no? No. Chicos, una pregunta. Me acabo de cagar encima. Lo verde lo tiro todo el rato, ¿verdad? Claro, yo lo verde es para recuperar la ulti antes. Cada vez que lo tenga, lo tiro, ¿no? Tal cual. O sea, lo tiro a cooldown. Pues tengo que tirar la ulti todo el rato. ¿No puedo alcanzar la ulti? Esto es una puta locura, eh. Esto es una puta locura. Claro, la ulti todo el rato. Si lo verde me quita cooldown. La ulti todo el rato, aunque la falle, me la pela. Hay que, si fallo la ulti, da igual. Si me quita cooldown. Esto es una puta locura, eh. Edgar, es una puta locura, eh. Es que no me apetece probar a la del gas, tío. Ah, solo tengo tres usos por partida. Hostia, bien apuntado, Operación Winter. Operación Winter, estás aquí viendo a Brawl Stars, cabrón, cete. Bien. Hostia, no lo sabía. Vale, vale. Pero bueno, aún así, claro, tres usos, como mucho, tiraré cuatro ultis por partida. Joder, qué farmeada de copas, chico. No sé si meterme ahí. Disculpadme, me he liado, eh. Disculpadme, chicos. Touchdown. ¡Suscríbete al canal! Me cuesta cuando hay mucha gente, ¿eh? ¡Qué puta farmeada! Otra racha de victorias. Más cinco. Más cinco por racha de victorias, ¿no? De puta madre. El problema que tengo es gente que no conozco a muchos de los que me estoy enfrentando, tío. Me falta conocimiento del resto de campeones, tío. Porque no sé si esa melee es tanque… ¿Sabes? En el LoL, claro. ¿Tú en el LoL juegas? ¿Qué mierda pasa? Me han hackeado. ¡No me jodas! ¿En serio? ¿No puedo jugar más? Están cambiando el mapa. Vale. Me tienen que parar pidiendo pausa al árbitro. Please, referee, paus. Joder, gente, qué barbaridad, ¿eh? 580 copas, tío. ¿En cuánto tiempo? En 40 minutos le he metido 200 copas. Me gusta mucho, Edgar. Ahora pruebo AMZ. Igual, de hecho… No, evento, ¿eh? ¿Verdad? Ah, vale. Era esto. Que tenemos brauloncesto. ¿Qué tal está el brauloncesto? Mi primo me ha dicho que lo que más le mola es el atrapajemas o una de proteger unas vías. ¿O qué mierda me ha dicho? Noqueo, candidato del día, ganador del día. Balonbraul. O sea, al balonbraul he jugado. Fuera de juego. Evento. Brauloncesto, que será meter triple y ya está, ¿no? Ah, no. Balonbraul no jugué ayer a balonbraul. No. Yo jugué ayer a balonbraul. O sea, yo jugué una de meter goles. ¿Era esta o se llama diferente? No, no, yo jugué a estas y metí un puto gol. Metí dos goles, de hecho. Joder, a mí me gusta mucho la de supervivencia, gente. No sé. Noqueo es la de… Bueno, noqueo es, a ver… Noqueo es como el 3 para 3 de toda la vida, ¿no? Mejor de 3, 3 para 3. Si mueres, no revives. No está mal, ¿eh? El noqueo está guapo. El noqueo es el modo clásico, pero vas con gente, tío. Es que no sé si me va a apetecir con gente, tío. Le voy a meter un supervivencia, tío. Es que estoy en racha. Voy hasta que me quiten la racha, va. Y pruebo a la gases. Es que ir con gente… Para eso es mejor hacer premades, ¿sabes? A ver, ayer juegue noqueo y está guapo, ¿eh? Sobre todo porque cuando mueres ya no revives y… ¡Que mueren! ¡Venga! Dios santo, tío. No es normal, en serio, ¿eh? Se han cambiado el mapa, chavales, era por eso. No me veas. Es que no es normal. Es que no es normal. Es que no es normal. No es normal. Vale. Es un primo, chicos, no me lo creo. Es un primo, chicos, no me lo creo. Da igual, es que es increíble, tío. Es que este tío es Dios. Es que este tío es Dios. Es que este tío es Dios. Y esto que fallo la ulti. Que la tira de calentada de esa toma por culo, pero bueno. Es que este tío es Dios. Es que este tío es Dios. Es que no estoy entendiendo nada, tío. Es que con el primo ayer no ganaba tanto. Ni muchísimo menos. De hecho, me comía cada polla. Otras 100 copas, tío. Pues nada, vamos a echar a otra gente hasta que pare la… Es que esto es increíble. Es que siento que estoy… Modo hack, joder. Primo Scounter. Sí, ya me dijisteis. El Primo Scounter de este. Mira la que le he hecho al primo. Joder. Hay un viejo. Hay un viejo, vale. El poco está roto. Vaya calentada me he pegado, tíos, eh. No puedo volver a hacer eso en la vida, eh. CEO de Brawl Stars. Poco está roto, eh, tío. No puedo volver a hacer eso. ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder! ¡Cago en la puta! Vaya, ostia, me ha pegado. Bueno, esto te cuenta como victoria. Top 3. Siguiente. Es que no puedo parar la racha de victorias, gente. No voy a probar a otro hasta que pare la racha, ¿vale? 600 copas. 400. Reclamo. No tengo nada más. No puedo parar, gente. Pases de batalla, va. Gente, va. Métale ahí unos pasecitos de batalla por ahí. No sé si Karim tiene más. Creo que quedaba alguno. Gente, es pal más rápido del chat, eh. Es pal más rápido del chat. Por cierto, ¿quién había regalado subs? Oye, muchas gracias. Lo he dicho antes, eh. Perdona, tío, que estaba con la tablet, eh. A los que estáis por ahí por el chat, chicos. Back on the grind. No sé si a… ¿Qué no me había sido? ¡Ah, Ypetoledo! Hostia, Ypetoledo. Mítico del canal, eh. Desde hace mínimo tres años. Ypetoledo, me alegro que sigas por aquí, tío. Después de tantos años. Un clásico de Tortillaland, Ypetoledo, eh. Bueno, y de muchas cosas. Yo creo que Ypetoledo ve a Koi también. Yetoledo ve a Koi. Yetoledo ve a Koi. Ay, la he tirado mal. Está Frank ahí arriba. Creo que ese es Frank. No, no, no. De esto, gente, no harán montajes, la gente. De esto, no harán montajes. De racha de 11 victorias, aquí no harán montajes. En TikTok no dirán nada, se callarán. De esto, por lo que sea, esta parte no la van a subir. Me cago en la puta, estoy encerrado. Pues vale. ¿Qué es eso, loco? Es que encima mato yo a todos, tío. Es que mato yo a todos, tío. No me jodas. Es que el resto no hace nada, tío. No sé cómo lo hacen los que pillan el pase de batalla, tíos. Esto es como cuando dabas un código de la Play. La gente yo no sé cómo mierda lo hace, tío. Vale, pues... Es que no quiero perder la racha de victorias. 622 copas. No entiendo un puto carajo, tío. Gente, si cambio a MZ, ¿puedo perder racha de victorias? ¿O la racha de victorias va con cada gente? Es que no quiero perder la racha de victorias. Entonces, hasta que pierda. Vale, no sé qué has dicho, Rasky. Has dicho sí, pero ahora mismo... La pierdes, vale. Pues entonces no puedo jugarla. Quiero probar a otro campeón, gente, pero no quiero perder esta racha. Que no sé para qué sirve. Bueno, para qué sirve. Te das más copas, en verdad. Si vas haciendo rachillas... ¡Qué calentada esa ulti! Y que me he tirao, chavales. Dios mío. Me ha dado miedo. No sabía lo que hacía y me he tirado la ulti. Pero está bien tirarla, porque la pasiva que tengo es para eso. En verdad. ¡Qué calentada se ha pegado ese! ¿He perdido la racha? Top 3. Menos mal. ¡Buah! ¡Qué calentada me he pegao, tío! No está ni tan lejos, eh. Bueno, va. Top 3. Creo que top 4 te cuenta victoria. Sí, más 5. Sigue la racha. A seguir sumando. Qué barbaridad. Que me meto hoy en mil copas y me la pela. ¿Qué es esto? 634. 634. 634. Esto es una putísima locura. Edgar, gracias, tío. Edgar, gracias. Edgar, gracias. Edgar, gracias, tío. Gracias, Edgar, gracias. Joder, gracias, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí, por eso. Por eso no la voy a jugar. Aunque es el mate de mi primo, eh. MZ. MZ me ha dicho que está muy rota, pero es verdad que ese rollo control, ¿no? Rollo de vas tranquilo, zoneas, te voy quitando poquito a poco la vida. Y eso no sé si me pega tanto. Mira, 8-bit, tú. 8-bit arriba. ¡Hostia, gente! 8-bit ya sé quién es. Quiero probar 8-bit, eh. 8-bit mola mucho, eh. 8-bit ayer me reventó el hijoputa. El de la Ray-Gan del Call of Duty. Sí, sí, ya sé quién es 8-bit. 9-bit. Me acabo de meter en un puto lío. Qué mierda he hecho. Qué mierda he hecho, tío. Qué liada… He salido vivo. Saludos. Vale, estamos bien. Top 3. Joder, el de las bombas. ¡Joder, el de las bombas! ¡Joder, el de las bombas! Vete para abajo, macho. ¡Joder! ¡Hijos de puta! Todos tienen rango. ¡Joder! Bueno, va, top 3. ¡Me cago en la puta el de las bombas, tío! Por eso me tengo que tirar a la melee. Buah, la que hemos salvado, eh. El nivel va subiendo también. Más cinco copas por la racha. Racha de 15. ¡Oh! ¡Hostia! Eh… Cuidao, el de las bombas, eh. Hijo de puta, eh. Claro, evidentemente, los de rango me joden mucho. Los de rango me joden muchísimo. Vale, 646. Hasta perder la racha, chavales. Hasta perder la racha. ¡No! Sábrese que pueda. Gente, creo que 8-bit me va a gustar mucho, eh. Creo que 8-bit me va a gustar mucho, eh. ¡No! 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 ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Era ese y el de arriba! ¡Mierda! ¡Top 3, ¿no? ¡Oh! ¡Qué lástima, apuntao muy mal, tíos! Por no apuntar, de hecho. ¡Joder! Bueno, va. Siguiente. ¡Mierda! Seguimos con la racha igualmente. ¡Qué lástima! Era ese y ya el de arriba, uno pa' uno. 658. Mira, tengo a Boya. Boya lleva mucho tiempo sobreviviendo a la selva. Vale. No sé. Control. Gente de Colt, ¿no? Y así nos quedamos, nos quitamos de la duda, ¿no? Nos quitamos de la duda, ¿no? O Rosa. Mucho Rosa, eh. Ibai, para ti, Rosa, eh. Ojo, Rosa. Uy, Rosa. Tiene pinta de puñetazo, tío. Rosa tanque, eh. No, decía Colt, como antes he pillado al otro, al hermano Abel. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hostia, Rosa tiene pinta de puñetazos, eh. Pues voy a pillar a Rosa, tío. También te digo… A ver. Aquí, perdón. También te digo que es difícil, que ahora mismo yo cambie de campeón, eh. Pero sí, vamos a perderle rosilla. Rosa se dedica a la botánica y siente una fuerte conexión con las plantas. Vamos, que zumba hostias como panes. También es boxeadora, claro. Y no dudará en dar puñetazos a los… Vamos, perfecto. La velada del año, Rosa contra Beat. Vale. Vale, perfecto. Cal, joder, vaya tres pedazos de mierdas, ¿no? Vaya tres… Guasoneada, sí, justo lo he visto. Negra ir a Junior, eh. Vaya tres pedazos de mierdas, ¿no? Cal, eh. Dinamike, Dinamike, Tick y Carl. Tick parece malo, con cojones, eh. El de las bombas es el primero. Gente, Dinamike es el de las bombas. El que me da por culo. El puto abuelo. Este es el de las bombas, eh. Este es para probarlo, el hijoputa. Yo me imagino que será como un Brock, pero con bombas. Pega mucho, tiene mucho rango, pero, claro, como tengas mal posicionamiento, eres una shit. Para mí, Carl. Carl es un robot minero que siente fascinación por las rocas y piedras de todos tipos. Podría pasarse horas y horas hablando de su última obsesión. Los efectos en las gemas o de las gemas. Dinamike es un viejo minero y explorador que siente auténtica pasión por los explosivos. Nada le pone de mejor humor que oír un boom. Hostia, este viejo loco, eh. Tic sigue a Penny allá donde va, cual perrito faldero, mientras ella planea su próximo gran golpe. Este me recuerda a uno. Aparte, no, a uno del chat. Aparte de hacer saltar todo por los aires, no hay muchas cosas que se le den bien. Pero con eso basta y sobra. O sea, le acaba de llamar inútil y que es un perrito faldero. ¿Qué manera de presentar esto? Una cosa, pero ¿qué manera es esto de presentar a un puto campeón, tío? O sea, ¿qué cojones es esto, tío? Hostia, puta. Literalmente David Carbó es Cain, eh. Es un perrito faldero que le siguen ayudando. Eh, Dinamike es un viejo minero. Voy a pillar al viejo minero, ¿no? Los puedo probar, ya, pero gente, y la ilusión… No, escúchame. Voy a pillar al Bombas. Déjate de historia. A este no le hace falta probarlo. Voy a pillar al Bombas, que el Bombas tiene una pinta cojonuda. Eh… Vale. Vale. Vale, pues seguimos con la racha. Cada vez es más difícil, gente. Cada vez es más difícil, chicos. Cinco… Cuatro, tres, dos, uno… I could do this if I wanted to. Calma. No hay ni un puto barril. No hay ni un puto barril. Otro Edgar. Otro Edgar. Y tiene más vida que yo. Mierda. Ese me conoce del chat. Ha venido a por mí directo, eh. Lo habéis visto, ¿no? Jódete, cabrón, que no me has jodido la racha. Buf, menos mal. Hijo de puta. No sé si me conocía el chat, pero tenía un nombre que parecía alemán. Qué cabronazo. Ha venido directo a por mí. Me sacaba mil de vida. Supongo que ha pillado cofres. Jódete, cabrón. Racha de 17. 6-6-9. Jódete, una barbaridad. Echamos otra. Hostia puta. Dinamike es muy bueno. Sí, exacto. Yo también lo pienso, Rodri. Es el típico que es muy bueno, pero se necesita mucha skill. Dinamike pega unas hostias de cojones. Pego no… Vale, solo hay un Edgar, ¿no? Que no me snipeen, tío. Vale. Uf. Acabo de perder mi racha. Che. Acabo de perderla, ¿no? Me cago en Dios. Qué faileada, tío. Me he calentado a por Tomás, ¿eh? Me he calentado a por Tomás, ¿no? Más uno me dan. He perdido la racha, ¿no? La he perdido. Ay, la puta madre que me parió. Qué calentada, tío. Bueno, así probamos otro. Ah, no lo he hecho a posta, de verdad. Obviamente, qué cojones lo voy a hacer a posta. No soy gilipollas. A ver… 29… Hay uno que es gratis, ¿no? Lo del este. Se puede probar uno gratis. Bueno, voy a probar a otro, ya que estoy. Voy a probar a… Rosa. Está el 8-bit este, de los cojones. Voy a probar a… Voy a probar a… ¿Quién puedo probar? A MZ. Lo había dicho antes. Va. Venga, va. Level 1. Buena racha igualmente, chavales. 17 victorias, ¿eh? ¿Tiene rango? Bueno, no me entero de absolutamente nada. Bueno, 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 vale. Eh… Vale, vale. 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 Duro, eh. Duro, eh. Duro, eh, gente. Duro. A ver, rango de auto-attack. 4, 3… Gustavo. I'm only here for the trophies. You gotta get rid of that smell. I love relief. I'm. People. ¡Gracias! Hasta que no me mate no va a parar, ¿eh? No me jodas, se me ha hasta desconectado, bueno. Bueno. Bien. Ya, bien. Se me ha bloqueado. Eh, bien, eh. Bien, chicos. Me he sacado la polla un par de veces, eh. Bien, eh. Bien, eh. Bien, bien, bien. Lo que pasa es que no sabía dónde estaba. He perdido la visión. Bien, vamos a echar otra. Mola mucho esta tía, eh. Pero hay que tener skill y… rangos. Y rangos. Bien, eh. Muy bien, eh, gente. Muy bien, eh, gente. Hashtag, I'm so gonna win everything. We gotta get rid of that smell. And he's got to get rid of that smell. I'm so, I'm so gonna win everything around and back then. I have to get rid of that smell. Mm- benim. Me meto aquí. No veo a nadie. Disparos arriba. ¡No me jodas! Me estoy pegando de cerca, tíos. Estoy a melee, es que estoy a melee. Es que estoy a melee, es que estoy a melee. Es que estoy a melee. Es que estoy a melee, es que estoy a melee. Es que estoy demasiado a melee. Esta guapa MZ no es mi estilo, eh. No es para nada mi estilo, eh. Está guapa, eh. Pero voy a melee. Voy a probar, gente. Tengo que probar a este tío, eh. Lo siento. Tengo que seguir probándolo. No. Claro, es que yo con la ulti me pongo… Ya. Bueno. Ya. Va. Venga, seguimos. Brock, Brock. Sí, sí, sí. ¡It's go time! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Oh, yeah, turning up the boombox! ¡Ah, ripped! ¡No, no, no! ¡Yes! Qué malo era este cabrón. Es difícil, eh, gente. Es difícil, Brock, eh. Pero mola, eh. Es difícil el cabrón, eh. Joder, tío. ¿Se dejó ganar? Sí, puede ser. Sí, le ha hecho una cosa rara. Pero el otro no se ha dejado ganar. La ulti, chavales. He tenido la ulti sin querer. ¿A una copa de 700? No me toquen los huevos. Hostia, Brock mola mucho, eh, tío. Brock mola, eh. Brock es de skill, ¿no? O sea, ¿qué juegan los pros, gente? ¿Los pros quiénes son? ¿What? ¿Le he dado a Duo? ¿Qué he hecho? ¿Hola? No me jodas. Ha petado. Con la viciada que llevo. ¿Brawl Star? Oh, mira. Ahora, a ver. Mano, punto. Vale. Vale. Gente, ¿qué puedo probar? 700 copas. ¿Qué puedo probar? Brock, el primo, Barley, Jesse, Bull, Bull. Nita, me lo recomendasteis mucho. Dinamike. Prueba Dinamike, tío. Y a Bit. Ah, no, Dinamike no lo tengo. A Dinamike lo tengo que desbloquear. Puedo probar a Bit, tío. Well done. A ver qué hace este pavo, tú. Aunque en verdad tengo un poco de rachilla, eh. Voy a volver a jugar a Edgar, eh. Bit. Player 1, Cap, Red. This is not over. ¿Qué pasa? ¿Me estás hackeando? ¿Qué mierda acaba de pasar? Eh… Oye… Oye… Que se me ha ido la pantalla completa. Pero que me ha pegado una hostia que me ha quitado la tablet. Y encima estoy jugando… Chavales, ¿cómo le ponen pantalla completa? Nunca me había pasado esto. No me ha dejado menta… Me cago en la puta. Y encima estoy jugando. Pero… Pero ¿qué es esto? Voy a caerme campeón de una esquina. Me van a matar… El beat este es una puta mierda, eh. Lento como su puta madre. Ahora, ¿cómo? Pega el hijo de puta. Lo he matado. ¿Qué hace la ulti? Me ha matado. Casi lo mato. ¿Qué mierda está pasando? Oye… Gente, no estáis viendo nada. Ahora voy, eh. Lo sé. Pero… Siguiente, no. Por favor, cancela cola. Salir. Vale. Chavales, no sé qué mierda está pasando, tío. O sea, se me ha quitado todo de pantalla completa. No sé por qué es, tío. No sé hacerlo. Hacks fijo. ¿Es por la capturadora o qué? No lo entiendo, tíos. ¿Qué pasa? Pues no sé hacerlo. O sea, si comparto lo veis, pero no sé mi pantalla completa. Me ha pegado una hostia ese pavo y me ha quitado todo. Pero qué mierda es esta, tío. ¿Pero por qué tengo la barra aquí? No entiendo absolutamente nada. A ver. Claro, ¿ahora puedo mover la pantalla? No entiendo, tío. Ibai, dale hacia arriba. No. Me cago en toda mi puta madre. Me están jodiendo las putas élites de Brawl Stars, tío. Que no quieren que juegue más. No estoy jugando, estoy en el menú. ¿Qué pasa, tíos? Es que, claro, yo el iPad no lo utilizo, tío. No sé cómo mierda solucionar esto. O sea, no tengo la pantalla completa. No. ¿Cómo cojones reinicio? ¿Apago esto o qué? La que están liando para que tenga que dejar de jugar, eh. No, claro, si me salgo, sigo igual. No entiendo las tablets, tíos. No he utilizado una puta tablet en mi vida. No, no, si no es de capturadora, chavales. Esto es de la propia tablet. Si la capturadora va. No, de hecho, mirad. O sea, funciona. Pero no está pantalla completa. No estoy entendiendo absolutamente nada. No, no, ya se ve, pero es que no está pantalla completa. Está como hecho pequeño. Qué mierda. Hostia puta, tío. ¿Ves la marca blanca de la derecha? Arrastra. No. A ver. No, he quitado el Braustas ahora, Rasqui. Vale, a ver. Me cago en su puta madre. Hijos de puta. Puta tecnología de mierda. Cabrones. Puta tecnología, hijos de puta. Vale, quiero cerrar esto. No. Se me abre. Hijos de puta. Puta tecnología de mierda. Puta tecnología de mierda, tío. ¿Cómo puedo cerrar las aplicaciones, hijos de puta? Cabrones de mierda. Joder. Hostia puta, tío. Se me abre igual, joder. Deslizo y no hay nada. Deslizo y no hay nada, tío. Mierda. Joder. ¿Cómo puedo cerrar esto? No, pero ¿cómo puedo cerrar las aplicaciones, hijos de puta? O sea, si esto quiero cerrarlo, no puedo. Iba a ir ahora los tres puntitos. ¿A qué puntitos? No veo ninguno. Es que encima no se me desliza nada. Joder. Hijos de puta. Hijos de puta. No puedo cerrar, tío. Siri. ¿Cómo mierda cierro el Brawl Stars, tío? O sea, ¿cómo mierda lo cierro, tío? Lo tengo aquí abierto. Cierra. Close. Puta tecnología de mierda, tío. No, no, que no es como el iPhone. Que no, que no, que no tiene nada que ver con el iPhone. No, 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 no tiene nada que ver, tío. Se me ha hecho más pequeño por la puta cara. ¿Cómo lo hago grande? ¿Cómo lo hago grande, tío? Esto es una puta mierda. No lo entiendo, tío. Tienes que buscar las esquinas. Tío, ¿por qué no se hace más fácil el iPhone, tío? O sea, ahora mismo estoy en la pantalla principal, ¿vale? He cerrado todo. El tema es que el Brawl Stars, cuando lo abro, se abre mierda. O sea, ¿sabes? O sea, el Brawl Stars, ¿cómo puedo cerrar el Brawl Stars? Es increíble lo difícil que es cerrar una app aquí, eh. O sea, en el iPhone tú vas deslizando, ¿sabes? Pero aquí no hay manera, tío. A ver. Apago. Y enciendo, tío, de toda la puta vida, tío. Apago. Y enciendo, tío. Me marca la hora de Seúl. Tócate la polla, tío. Mirad, gente, ¿queréis que os diga la hora de Seúl? Las 5 y 37. En Barcelona, 9 y 37. San Cugas del Valle, es 16 grados. Hijos de puta. Nada, se me abre. ¿Eh? Usa… ¡Ahora! ¡Los tres puntitos! ¡Me han salido! ¡Oh! ¡Joder! ¡Los tres puntitos, tío! ¡Qué grande! Estaban ahí cuando volvías a abrir. ¡Joder! ¡Hijos de puta! ¡De mierda! Y esta mierda, quítame esta mierda de campeón. ¡Quítame esta mierda de campeón, tío! Ponme a Edgar, por Dios santo. I could do this if I wanted to. Vamos a echar una con Edgar, tío. Yolo. Joder, me ha pegado una hostia, bro. ¡Qué macho del server! Joder, me cago en la puta. Joder. Y es que, chavales, iPad y tal, no sé vosotros, yo no utilizo nunca. O sea, estoy perdido totalmente. No sé si alguien más del chat le pasa. Yo, iPad, tablet y tal, lo utilizo cero. Pa'l Clash Royale y pa' esto. O sea, pa'l Clash Royale en su día. Yo, esto, a la semana, lo utilizo cero minutos. O sea, de verdad, pero es que cero minutos. Es que no sé cómo va. Ni veo series, ni veo streamings, ni veo hostias en vinagre. Yo si veo streamings, los veo pues en el ordenador o en la tele de la cocina o de la cama. Pero yo no utilizo iPad, tío. Debería utilizarlo más, quizás. Puede ser. Joder, macho. Mmm… Dylan en YouTube, ¿eh? Cabroncete. Mmm… Cabroncete. Mmm… Cabroncete, ¿eh? Cabroncete. Hostia, Dylan en YouTube. Cabroncete, ¿eh? Joder, cabronazo, ¿eh? Cabronazo, ¿eh? Cabrón. Te voy a llamar cabrón. Te voy a llamar cabrón. Cabrón. Claro, este hilo cada vez se complica más. O sea, hay un pobo con antorcha, tú. Whatever. Me encanta Edgar, tío. Me encanta Edgar, tío. Me encanta Edgar, tío. Es volver con Edgar y soy feliz. Uno pa' uno. Venga, bro, mamá. Mamá de Don Edgar, parera. Mamá de Don Edgar, parera, va. No, no, no. CEO de RawlStars. 718. Es que, gente, da pereza cambiar de campeón, ¿eh? Lo siento mucho, ¿eh? Es que sé que queréis que pruebe otras cosas, pero… Es que da pereza, tío. Da pereza, tío. You can't make me. No daño un puto cofre. No daño un puto cofre. Me he fugado un porro, chavales. Me estoy jugando un porro, estoy jugando como un dios ahora mismo, ¿eh? Y esto no lo debería haber hecho, ¿eh? Me estoy metiendo contra todo el mundo ahora, ¿eh? Qué lástima. No me puedo creer que me quede ahí. No puedo chasearla así. Qué cagada he hecho. No puedo chasearla así. Sí. ¡Yeeeeeees! ¡Tres! ¡Fua! Qué pena ese salto que me quedó en la esquina, ¿eh? Qué bonito era, ¿eh? ¡Dios! 730 copas. Y sigue, y sigue, y sigue… Y sigue el espectáculo, y sigue el espectáculo, y sigue el espectáculo, y sigue el espectáculo. Pero… Five, four, three, two, one, let's go. Joder, Edgar, tío. Qué grande eres, tío. ¡Dios, Dios, 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 el bombas, tío! Estoy muerto. Me cago en su putísima madre. Todo el mundo juega rango en esta puta mierda de videojuego. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Joder! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! No llego. Me están dando por todos los lados. ¡Oh, oh, 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Joder, macho! Solo me pegan a mí, tío. ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostias! ¿Qué es eso, tío? ¡Oh, oh, oh! Chavales, ¿qué mierda estoy jugando? ¡Soy Dios! ¡Tremor! ¿Quién mierda te conoce? ¿Quién mierda te conoce, tío? ¿Qué puto game sense tengo, tío? No me jodas. Joder, mato a todos yo solos, tío. Es que mato a toda la lobby, tío. Es que mato a toda la lobby, tío. Qué injusto que me den 10 copas. Es que... Si es que he matao a toda la lobby, tío. ¡He matao a 7, tío! ¡Dame un bonus, joder! ¡Dios mío! Como apretado el rango, ¿eh? 741, tío. Esto es una puta demencialidad, tío. Otra más. ¡Qué locura, gente! No, no. Esto no se subirá a TikTok. No se va a subir, tío. No lo subirá Rasqui Perro, el hijo de puta, tío. No lo va a subir, tío. ¡Hostia! Vale, vale, vale. Pues nada, chavales. Pues nada. Hala, ya está. No se puede jugar. Joder, tío. Chavales, me pega en unos Focus por delante, por detrás, por el centro… Joder, tú. Chavales, estoy totalmente rodeado. Joder, tío. Hola, 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 hola. Joder, tío. Chavales, ¿el resto no juega la partida? Pero, tío… Oye, una cosa. ¿El resto no juega la partida? ¿Pero dónde está el resto de jugadores? Uno contra tres. No entiendo nada. Me están viendo en el puto streaming. No me jodas. No lo entiendo. ¿Dónde está el resto? ¿Pero dónde está el resto? Joder, y la Shelby campeando en la hierba. Joder, macho. ¿Dónde cojones está el resto? Mira, menos mal. Se están pegando entre ellos, tío. Va. Joder, gracias, tío. La peña que ya campea aquí. ¡Vamos! ¡Yesss! Tengo que tener cuidado con las ultis, ¿eh? Y me cuesta cancelar las ultis, tío. Me cuesta cancelarlas, tío. 748, qué putada. Guay, aquí estoy pillo el bonus. Me cuesta mucho cancelar las animaciones, tío. Más pases. Karim, ¿tienes algún pase más por ahí? Gente, atención si hay algún pase más. Igual hemos dado todos, ¿eh? No lo sé. Estás atentos al chat. No sé si hemos dado todos, ¿eh? Eh, back on the grind. Sí, la verdad que la… Te he leído lo de Guasones. Lo tengo puesto aquí delante, ¿eh? Los periodos de Superliga no pueden estar más épicos, macho. Parecen hechos a posta, tú. Parecen los de la Lek. Qué increíble lo de Guasones, tío. Cómo me alegro por chico, macho. Qué locura, tío. No, no, no. No, no. No, no. Dios, chavales Están campeando Están campeando ¡Campeadme toda la polla! ¡Campeadme toda la polla! ¡Campeadmela! Qué barbaridad, chicos. Lo de Edgar era un bot. Sí, no. Todos son bots, sí. Aquí todos son bots. Aquí cada vez que gano son bots. Mil copas son bots. Gano un torneo de España son bots. Soy campeón del mundo. Son bots. Joder. Karim, ¿quedaba alguno por dar? Los hemos dado todos ya, gente. No tenemos más pases de batalla. Habíamos dicho que damos uno cada 100 copas, pero es que este rush es histórico. Mira, el Bombas. Ya lo desbloquearemos. Va, una más, gente. Última. ¿Quién le está esperando? Hostia, están ya en lo de la Among Us, ¿no? 9 y 52. Me parto toda la polla. Joder, tío. Están ya, ¿no? Gente, ¿están todos? Cuando esté en 9, avisadme, ¿eh? ¡No, gente! Están en 9. ¡Ojo! Ronda de pases en el chat, chavales. ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡No me haya daño! ¡Puta pase! Hola, Ibai se llama. ¿Será hijo de la grandísima puta? ¿Será hijo de puta? Me quitas dos, cabrón. Hijo de la grandísima puta, cabrón. Me cago en tu puta madre, hijo de puta. Desgraciado de los cojones. Hostia puta. Este día hacemos un… Joder, nos pegamos todo, coño. Vale. Venga, pero yo no voy a pegar contigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hostia, aquí falta mucha peña, ¿no? Tío, le había dicho al chongas de echar unas mongas, tío. A ver. Hostia, no sé si está. A ver. A ver. Yo no sé si este tío está. ¿Sí que viene chocas? Ojo, sí que viene chocas, eh. Buenas noches, chavales. Buenas. 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 Buenas noches. ¿Quién falta? A ver, tres. El chocas y Ari. Luzu no puede al final, eh. Me has escrito hace un rato diciendo que no puede. Hostia, no me jodas, tío. Ah, y está Karchez. Y está Karchez. Buenas tardes. Buenas. Qué guapo está el Brawl Stars, chavales. Probadlo, no es coña. Qué viciada. Chavales, está muy guapo, eh. Estoy pegando fuerza a juegos de móvil, eh. O sea, que igual le doy. ¿Tú le estás dando juegos de móvil, Paul? Ayer jugué al Cat the Rope y al Ninja Fruit. El Fruit Ninja. Hostia, tú estás muy jodido, eh, también. Y ayer jugué, diré que no lo he hecho, pero lo jugué en directo al Plants vs Zombies 3. Ah, copiando el contenido, ¿no, Paul? Mola, tío. Mola, Paul, tío. Está para Australia. ¿Pero es nuevo que ha salido? O sea, ha salido uno nuevo. Es como que es el juego de móvil que todos jugamos en algún momento. ¿El Plants vs Zombies? El Snake. ¿Pero ha salido una versión, el 3? Ha salido el 3. Sí, pero solo se puede jugar en USA. Mmm. O USA. Sí, yo hice un... Me teleporté. Te fuiste de viaje, ¿no? Ahí un diguita. Claro. Sí, sí. Juegazo, eh. O sea... Está guapo, ¿no, Paul? Está guapísimo. El 3 es muy chulo. Lo único que bueno... ¿Te ha cambiado mucho? Bueno, los gráficos son de ahora, porque el juego ha salido... Claro, el juego tiene un montón de años. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Igualmente, si entró y ni saludó. Solamente lo menciono para... De hecho, se han sordecido. No quiere ni escucharlo. ¿Sí? Está muy tonado. No le importa nada, el cabrón. ¿Quién se han sordecido? Carchez. Sí, da mucho asco, tío. Nada, que entraste y nos saludaste. He saludado, he entrado y he dicho hola, buenas tardes. No has dicho nada. No has dicho nada. No has dicho nada, cabrón. Tío, qué rabia me dan los que van de guaperas, tío, como Carchez, tío. Te lo juro, tío. Y se peina, tal. Así que le mete como el pelo así, un poquito. No me he ni luchado. Así con el pelito. Ha hecho así con el pelito. Le mete así con el pelito, tío. Qué rabia, tío. Mira, mira, mira. Así. La gente que despeinada se ve bien me da mucha rabia, ¿sabes? Sí. O sea, como que su propio estilo les queda. Ya. O sea, Carchez no le pasa, pero es verdad que hay gente que... Pues perdón, ¿eh, chicos? Un besito. Muy bien, gracias. Es mentira, yo así te he escuchao, Carchez. Claro, claro. Sí que a saludar. A ver. Bueno, bueno. Backeando lobby. Juego, ¿quién lo crea? A ver. Falta Ari. ¿En Europa o en Estados Unidos? Eh... En USA. En el Mato Gras. ¿En Europa o en 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 Europa? En Australia. A ver. Among Us. Hace años, tío. Hace años, eh. Hace años. Pero no, lo jugamos el sábado pasado. Sí. Claro, yo lo tengo que ver. ¿Quién lo jugó el sábado pasado? Lo jugué con Paul Tint, que montó una partida. Ah, vale. Que Paul ahora habla con famosos, tío. Joder, cómo mola, tío. A mí no me dijo de jugar el cabrón de Paul, ¿sabes? No, es verdad. Te lo dije yo, pero yo te la sudo tú. Te lo dijo Karchez, creo. Es verdad, Karchez estaba yo también. Estábamos los amigos de Paul Tint. Pau, qué silencio. Ari ya viene. Le podemos dar una partida sin ella mientras, eh. Vale. No va a decir nada. No va a decir nada. ¿Dónde pasa en el… Gente, brutal día de hoy. 762 copas de las 400 en las que estábamos. Un aplauso, gente, por favor, en el chat. Qué absoluta barbaridad. 762 copas con Edgar Novo-Main. Mucho mejor que el Prima, hay que decirlo. Increíble lo de Edgar. 360 copas en nada, en menos de dos horas. Porque realmente, yo os diría que hemos empezado a jugar a la media hora de streaming. Una hora y 50 minutitos. ¡Fua! Qué barbaridad. Qué barbaridad, gente. Qué absoluta barbaridad. Qué absoluta barbaridad. Ibai, se agradece lo de los pases, pero algún día estaría bien sortear unas para la gente que más lleva suscrita. Sí, lo hicimos en diciembre, tío. En diciembre dimos muchas cosas para la gente que lleva más suscrita y los no suscriptores. Y a ver, igualmente estos pases eran para todo el mundo, chavales. Esto es el que más rápido que lo pille, ¿sabes? Es que es difícil dar cosas a todo el mundo. Habría que dar cosas a los más antiguos, a los nuevos y a los no suscriptores, que aún así lo intentamos hacer. Bueno, gente, pues ha estado guapo, tíos. Ha estado guapo, la verdad. 762 copas. De puta madre. Buah, qué viciada el Brawl Stars, gente. Sé que es raro este contenido. Sé que es extraño. Pero no sé, es Semana Santa. La verdad que no tengo otra cosa que hacer. O sea, es esto no hacer directo. Que podría no hacer directo, porque llevo más horas que un auténtico hijo de puta desde que empezó el año. O sea, llevo más que el año pasado, por ejemplo. Pero me lo paso bien, la verdad. Me lo paso bien. Me lo paso bien. Y bueno, está divertido, tío. Vamos probando juegos nuevos y tal. No tengo otra cosa que hacer. No estoy haciendo ningún tipo de evento. No tengo ninguna charla preparada. Bueno, tengo una charla preparada con una persona, pero no tengo nada más que hacer. Ya con la velada, chavales, tengo suficiente. O sea, que de momento no hay ningún otro evento que voy a hacer. Lo que sí voy a hacer, gente, y esto ya os lo dije desde hace meses, es el Mundial de Canicas. De hecho, el Mundial de Canicas, espero de todo corazón, yo creo que sí, lo haremos en abril, haré mi propio Mundial de Canicas y eso sí que lo haremos. Lo haré yo solo. Hemos montado nuestro propio circuito y nada, pondremos las canicas representando a cada país de Latinoamérica, España, de algunos países de Europa y a ver quién gana. O sea, va a estar chulo, pero eso será una cosa que hagamos nosotros. Luego sabéis que vamos haciendo también contenido para YouTube y demás, que no lo promociono en mi canal de Twitch, pues porque soy gilipollas. O sea, no sé por qué no lo promociono en mi canal de Twitch, porque doy por hecho que el que lo quiera ver, pues lo ve ya, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, así que ahí estamos. Lo filtré, lo filtré. No, no, no. Pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Es un error humano. No, no.